hola a todos soy monro de xd comics ante todo perdonado el estado que está todo en el que está mi sofá y mi salón ahí lo veis pero como ya os he comentado en el cómic andamos de obras tenemos poco tiempo para hacer cosas de éstas lo primero lo que quería hablar es de primero agradeceros la acogida del primer capítulo y las críticas que nos disteis si todo ha ido bien ahora mismo me deberíais estar viendo mucho mejor de lo que veíais en el capítulo anterior debería estar yo vocalizando mucho mejor de lo que hemos realizado en el capítulo anterior y hemos invertido en los medios hemos hemos comprado por 12 euros creo un maravilloso trípode en amazon podemos ver el trípode vamos a ver el trípode mira qué pedazo de trípode mirad qué patas mirad qué patas y básicamente por un precio muy parecido hemos hemos invertido en esto que es un micropene no tiene otro nombre o sea si alguno de vosotros se siente inseguro respecto al tamaño de sus pene esto es pequeño vale esta serie la vamos a llamar meta esto que estoy haciendo hoy consiste en hacer pequeños vídeos para que sepáis en que ando y para que sepáis por ejemplo en este caso las cosas que estoy descartando podemos empezar hoy con un poco de correo de los lectores porque tenemos un amable lector que nos ha escrito unos cuantos comentarios maravillosos en xd comics y cito el 26 de septiembre respecto a revengeance y kill bill porque gustarte este juego en el que ves a un tío con una especie de espada láser perdón una especie de espada láser eres un hipócrita el día anterior en el mensaje respecto a la wii y a su catálogo nos dejaba estas perlas no sé por qué eres tan agresivo o cabeza cuadrada en tus tochos pero supongo que es para causar efecto y que la gente escriba comentarios o tal vez eres así de egocéntrico y realmente piensas que tus opiniones son las mejores y los demás están irremediablemente equivocados que puede ser y mi parte favorita es dos meses antes porque este hombre lleva tres meses visitando cuando yo hablaba el día que me fui que dejé el cómic en manos de david para la boda su mensaje fue este no te deseo suerte sinceramente no me importas vuestro cómic es entretenido pero si mañana un morán borracho te atropellarán mortalmente no me afectaría a lo más mínimo pero querido troll lo único que te quiero decir es que me alegra que david y yo estemos haciendo las cosas tan bien que una persona que piensa todo eso de mí nos siga leyendo y nos siga visitando a lo largo de tres meses muchas gracias el el segundo capítulo de monroe juega a quería que hubiera sido respecto a este juego sin megamitensei persona 4 quería jugarlo y quería daros mi opinión sobre él pero hay un hay un problema grave que me lo ha impedido es que esto no es un juego no sé lo que es pero no es un juego es una tortura eso es las primeras tres horas del juego te las pasas dándole a la equis pasando diálogos os prometo que después de las primeras tres horas miré el manual para asegurarme de que hay algo más aparte de diálogos y peleas normales de rpg japonés pero es que es muy japonés es muy 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 japonés es como si el prólogo del juego fuera una prueba de aguante como si no te quisieran dejar jugar el resto del juego si no aguantas esta mierda además yo no conozco a nadie de japón pero son imbéciles porque los diálogos son como ha aparecido muerta miyuki y el protagonista piensa o miyuki si es esa a la que conocí hace dos escenas lo digo por si no te acuerdas y de la cual estaba enamorado del alivio cómico el juego se ha pasado tres horas asegurándose de que entiendo qué personaje es más zoom de re no puedo dedicarle tanto tiempo a esta cosa estoy seguro que más allá de la introducción hay un juego maravilloso pero lo voy a descartar de momento porque si lo medimos en brides sólo lo que llevo es medio bright no puedo tengo una vida que me permita ahora mismo hacer lo que persona 4 me está me está pidiendo esto es un juego esto es un juego y este va a ser el protagonista de nuestro próximo nuestro próximo vídeo no va a ser un vídeo análisis ni un play through al uso porque probablemente soy el único que todavía no se lo ha pasado en españa pero vamos a jugar a esto y vamos a hacer algo algo guay creo que el punto es de que tienes que dispararle a los enemigos a los miembros entonces simplemente al cuerpo le añade una capa d de estrategia tienes que intentar mantener la calma o sea el bicho te aparece por una pared viene hacia ti pero tú no puedes simplemente disparar sino que tienes que apuntarle tener la sangre fría de darle y creo que eso le añade mucho a la atención del azul esta parte una maravilla ya os digo el próximo vídeo mucho dead space y por último vamos a hacer algo que no teníamos pensado pero qué pero que puede ser muy chulo esto es descent segunda edición viaja a las tinieblas obviamente es la edición en inglés porque la española sale el día 19 de octubre publica edge entertainment ya os creo que ya os he comentado que estoy volviendo al hobby de los juegos de mesa que dejé en la adolescencia cuando era más joven jugaba y lo pues la segunda edición de space home jugamos a battle tech jugamos mucho blood bowl jugamos algo de warhammer luego entraron las consolas en mi vida y se quedó un poco un poco de lado y quiero recomendarlo un poco y este juego es es un buen primer paso por todo lo que he leído es un explorador de mazmorras muy muy clásico pero a la vez está muy refinado permite misiones muy rápidas así que le dedicaremos unos cuantos vídeos le dedicaremos uno corto de resumen con toda la información condensada para los que no estéis interesados y haremos un tutorial y una y una partida completa incluso para quienes queráis verlo con más calma y nada más eso es todo lo que os quería contar hoy voy a evitar todo esto a ver cómo queda y espero que el sonido haya salido bien chau